Hola a todos Bueno, os quería comentar que este próximo jueves a las 9 hora española voy a estar con Sofía Real en su maravilloso programa Mujeres Emprendedoras que trascienden Hablaré de toda mi trayectoria literaria especialmente de mi último libro que es Invencible ¿Vale? Os espero a todos, pasaremos un ratito muy divertido No os lo perdáis Muchos besitos Adiós